Hola, buena tarde. Bueno, en esta ocasión vamos a continuar con el ejercicio número 6 en el cual aprenderemos la función O. Sin embargo, antes los invito a suscribirse, a darle un like al video y también les recomiendo seguir la lista de videos que está en la descripción de este mismo. Una lista de videos corresponde con la secuencia de estos ejercicios y otra lista de videos corresponde con la explicación de estos mismos temas, pero con otros ejercicios que les pueden ser muy útiles para aprender de otra manera. Bien, también mencionarles que para desarrollar este ejercicio tuvimos que haber traído los valores de nota final más premio y las fallas. Si bien en alguno de los videos les enseñé la función buscar OE, también podríamos haberla desarrollado utilizando la función igual, dado que los estudiantes están en el mismo orden, entonces utilizaríamos la función igual, es decir, escribo igual, voy a buscar en qué ejercicio ya están las fallas puestas, como tenemos el mismo orden de los estudiantes, le voy a decir que sea igual a esta celda y luego la copio hacia abajo, copio la fórmula. Eso quiere decir que entonces voy a obtener los resultados de las fallas para los estudiantes. Ahora me está pidiendo que la tarea adicional se le va a asignar a las personas que tengan como nota una nota menor a 50 o que tengan más de tres fallas, entonces en ese caso la persona va a tener que hacer una exposición o exponer, de lo contrario vamos a poner un ok. ¿Cómo funciona la función O valga la redundancia? Entonces en este caso tenemos que la función O lo que hace es validarnos también varias pruebas lógicas o varios valores lógicos, en este caso se llama correctamente valores lógicos porque prueba lógica sería como toda la unión de las pruebas lógicas que se revisan dentro de una función, en este caso vamos a mirar varios valores lógicos y la función O revisa, si uno de los valores lógicos cumple, entonces va a dar como resultado un verdadero, es decir, él ya revisa el primer valor lógico, si ese valor lógico 1 cumple, él pone un verdadero y ya no tiene ni siquiera que revisar el resto, pero si ese valor lógico 1 no cumple, él revisa, el Excel revisa el segundo valor lógico y si se cumple, entonces pone un verdadero, sin importar si el primer valor lógico no cumplió, pero si ninguno de estos dos cumple, él sigue revisando todos los valores lógicos que hayamos puesto y con que alguno de todos cumpla, entonces va a escribirnos un verdadero, es decir, que se cumpla uno u otro, o hablemoslo así, que se cumpla uno o que se cumpla el otro o que se cumpla el otro, con cualquiera de todos, con cualquiera de un, de todos con que se cumpla uno, entonces nos va a poner un verdadero, de lo contrario nos va a poner un falso. Procedamos entonces con el ejercicio, vamos a escribir igual y voy a hacer lo primero solo con la función O, voy a escribir O, esta celda es menor a 50, punto y coma, ya terminé mi primer valor lógico, exacto, mi primer valor lógico es mirar si la celda B4 es menor a 50, punto y coma, mi segundo valor lógico va a ser mirar si las fallas son mayores a 3, en ese caso cierro paréntesis, y entonces tengo que, para el caso de este estudiante, debe hacer la exposición, para el caso de este estudiante, está bien, porque su nota es mayor a 50 y tuvo solo dos fallas, ahora hagámoslo de nuevo, pero ya con la función C, recuerden además que es importante poner las pestañas de filtro con la combinación de teclas CTRL-CHIFT-L o con el comando del menú datos y luego filtro, hagámoslo con la función C, entonces escribo C, abro paréntesis, ¿cuál va a ser mi prueba lógica? va a ser una función O, que me va a validar varias cosas, primero, que esta nota sea menor a 50, punto y coma, o que las fallas sean mayores a 3, cerré, entonces la función O, porque ya terminé mi prueba lógica, ¿y qué va a pasar en caso de que mi prueba lógica sea verdadera? va a ser verdadera, primero que todo, cuando alguna de las dos se cumpla, o ambas condiciones se cumplan, y entonces voy a escribir en ese caso, que la persona va a tener que hacer una exposición, voy a escribir a exponer, punto y coma, valor si falso es, en caso de que no se cumpla ninguna de esas condiciones, voy a escribir un OK, y entonces, en ese caso, estos estudiantes tendrán que exponer, y los que dicen OK, no tendrán que hacerlo, bueno, los invito a seguir la lista de videos, a suscribirse y darle un like, muchas gracias.